Llegarás al fin de tu viaje, será pronto ya lo verás Tienes que tomar mi consejo y solo así te salvarán Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti Porque si no lo haces, te pensarán Cuéntale lo mal que has vivido, dile que no lo harás jamás Dile que siempre le has querido, pero así te salvarán Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti Porque si no lo haces, te pensarán Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti Pídele a Dios que te perdone, pídele compasión para ti Llegarás al fin de tu viaje, será pronto ya lo verás Y ahora es que tomar mi consejo y solo así te salvarán Toma 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 mi consejo y solo así te salvarán